Pero es cara de YouTube y yo ya me miras Pero donde se viste a peinar de Miley ¿Y cómo te haces? Te ha peinado de Hitler ¿Este? Andale Pero como te estás poniendo ¡Lil Diamante! ¡Laileee! ¡Bravo! ¡Jajajaja! Ya, corta el lenguaje ¡Dígame! A ver si dedito así ¿Cómo? ¿Cuál dedito? No, así